Hola a todos, esta vez les traigo un programa, para poner música en la sala de chat, este programa ha ido evolucionando de forma clandestina, ya que no se lo he podido pasar a nadie en sus anteriores versiones a excepción de los compañeros de grupo, bien pues aquí les muestro, su interfaz aún está en pleno desarrollo, por lo que si existen errores o sugerencias por favor avísenme, y si es posible hacerlo para mejorarlo estaré dispuesto a modificarlo en las siguientes versiones. Muy bien pues ahora les explico cómo funciona. Bueno les explico, este programa tiene un botón pequeño en la parte superior medio a la derecha, si lo presionamos nos abrirá el panel de configuración del programa, bueno pues en este panel tenemos una lista de servidores, en los cuales bastará con elegir uno y nos llenará los datos del servidor en la parte superior. Por defecto el need que trae es el de dragón, en su caso no sé si lo traiga, pero para cambiar este valor, de forma permanente nos iremos a la carpeta de servidores, y allí buscaremos el fichero que corresponde al servidor que queremos usar. Cambiaremos el valor de la variable inituser, que por defecto traía dragón, en este caso le pondré, música, y le damos en guardar. Luego si volvemos a seleccionar el fichero de servidor desde el programa, nos damos cuenta que ya nos carga el nuevo valor que le agregamos. En el caso de cambiar de sala podemos hacer lo mismo, pero modificando el valor del initrom, pero también podemos cambiar el valor de la sala, desde este campo de texto y luego darle clic al botón cambiar, y eso bastará para cambiarlo, la diferencia es que, este cambio no se mantendrá si reinicias el programa. En la lista de la derecha aparecen todos los temas, incluidos en el servidor al cual nos conectaremos para extraer los enlaces. Para buscar música tenemos que navegar por estos géneros, hasta hallar la música que nos interesa reproducir, las carpetas cargarán en el lado derecho, y los enlaces del tema a la izquierda en color verde. Bien una vez cargado los temas en el lado izquierdo, bastará con elegir el que queremos reproducir, una vez seleccionado veremos que nos carga un enlace en la parte superior, este enlace pertenece al título del tema que has elegido, ahora solo bastará con dar clic en el botón con el triángulo azul, y el programa empezará a introducir la música dentro de la sala. Para un cambio rápido de sala bastará con escribir el nombre de sala en la caja de texto, y dar clic al botón cambiar, luego de eso ya podemos dar clic al botón con el triángulo azul al que llamaremos botón play. Para cambio rápido de nick bastará con irnos a la configuración, y en la lista de datos de servidor le damos doble clic al dato que queremos modificar, en este caso el nick para que nuestro nick ocupe una posición más arriba en la lista de usuarios en sala, así nos aparecerá una ventana pequeña, donde podremos editar el valor y luego damos en aceptar, luego de nuevo damos clic al botón de play. Para cambiar de sala, y que permanezca esta configuración cuando volvamos a iniciar el programa, abriremos la carpeta de servidores, y en el archivo de servidor en el que queremos cambiar de sala, en este caso, el chat.net modificamos el valor del parámetro en idrom, y le damos en guardar. Así cuando nos vamos al programa, y volvemos a elegir el archivo del servidor, veremos que nos carga los cambios realizados. Para crear tu lista de reproducción, en el caso de que tengas un servidor, y puedas subir archivos mp3 a la red, nos iremos a la carpeta, playlist, y allí dentro crearemos un archivo de texto, dentro de este archivo colocaremos nuestros enlaces, en este caso solo para el ejemplo, escribiré unas líneas simulando enlaces de mp3. Listo, una vez creado nuestro archivo de texto con nuestros enlaces mp3, nos vamos al programa, y damos clic en el menú, lista de reproducción, y entonces nos aparecerá nuestro archivo de texto, que hemos creado, y si le damos clic, veremos que nos listará los enlaces escritos en su interior, listos para seleccionar y reproducir. El archivo de texto que ustedes hagan puede tener el nombre que ustedes quieran, en referencia a los temas que decidan meter dentro. El siguiente método para crear lista de reproducción, consiste en navegar por las carpetas del servidor, caleta.com, e ir buscando nuestros temas favoritos. Una vez que tengamos la lista de temas a la izquierda, activaremos la casilla que dice, guardar reproducción, y luego iremos seleccionando con un clic los temas que vamos a guardar de este autor dentro de nuestra lista. En este caso, como es solo para el ejemplo, yo guardaré solo de este autor, entonces escribiremos en la caja de texto que se encuentra justo debajo del menú guardar lista de reproducción, el nombre de nuestra lista de reproducción, en este caso se trata del grupo panda, por lo que escribiré, panda, y le damos clic en el menú, guardar lista de reproducción, entonces veremos que se borra el texto de la caja, y la casilla devuelve a desactivar, esto significa que ya guardo, daremos clic pues al menú, lista de reproducción, y veremos que allí se encuentra nuestro fichero, y si lo seleccionamos, dentro podemos ver todos los enlaces de los temas que hemos seleccionado anteriormente, luego el proceso de reproducción es el mismo, seleccionamos el tema, y luego clic al botón de play, otro método más, consiste en lo mismo, navegar buscando temas dentro del servidor, caleta.com, para esta ocasión también activaremos la casilla, guardar reproducción, y seleccionaremos los temas de nuestra preferencia, en este caso si olvidamos guardar por accidente la lista de reproducción, teniendo la casilla activada, el programa guardará las reproducciones hechas desde que activaste la casilla, bajo el nombre de la fecha y hora en que cerraste el programa, así cuando volvemos abrir, le damos clic en, lista de reproducción, y veremos nuestro archivo de texto con fecha y hora, y si le seleccionamos podremos ver todos los temas guardados por el programa. El siguiente y último método, consiste en navegar por el servidor caleta.com, e ir buscando temas esta vez sin activar la casilla, guardar reproducción, sino que en vez de eso, cada tema que se seleccione o se esté reproduciendo, podemos agregarlo a la memoria dando clic al botón que dice, lista, en este método debemos asegurarnos de guardar la lista de reproducción, antes de cerrar el programa, porque se borrarán si no lo haces. Para editar una lista de reproducción, basta con seleccionarla, y luego dar clic, en el menú, editar lista, y se nos abrirá el fichero de reproducción, de no haber seleccionado nada, nos dará la opción de crear uno. Para reproducir archivos de tu computador, primero que nada nos iremos a esta página, www.transferbitfiles.com, cuyo enlace les dejo en la descripción, una vez allí damos clic en, login, y podremos entrar con nuestra cuenta de Xprome, o facebook, allí dentro podremos subir archivos desde nuestra PC dando clic en, 8 files, y si ya hemos subido archivos, nos vamos a la pestaña, transfer files, y allí seleccionamos la opción send, así podremos ver todos los archivos que hemos subido, estos archivos tienen un periodo de expiración de 5 días aproximadamente, si seleccionamos uno, nos enviará a otra página, donde a la derecha, nos mostrará un enlace corto, el cual usaremos para el programa. Lo copiamos entonces, y lo pegamos en la barra de texto de nuestro reproductor, y luego le damos al botón play. El proceso de conversión de enlace demora un poco así que tengan paciencia, no hay por qué desesperarse. Otra opción que le he agregado a última hora, gracias a la genial idea de nuestra amiga, traviesa, es de poder introducir enlaces de youtube, para esto buscaremos un link de youtube, y lo pegamos en la barra de reproducción, y le damos clic al botón de play. Bien eso es todo para con este reproductor. Un pequeño tutorial de como usar el extractor de variables, para agregar servidores a este reproductor, primero pegamos el enlace en la caja que dice, pega aquí la dirección url, el enlace debe de ser de la página en donde carga la película flash del chat en flash, también tenemos la opción de cambiar el nick, para esto solo borramos el que ya tiene por defecto, y le damos al botón del disquete guardar, entonces ya configurado nuestro extractor, le damos clic al botón, extraer variables, y el programa hará el resto automáticamente, generando un archivo de servidor dentro de la carpeta de servidores. ¡Gracias! ¡Gracias!